Hola y bienvenidos, espero que estéis todos bien ahí detrás de la cámara que todos nos estéis viendo y que estéis disfrutando ya empezando a desempolvar todo otra vez las piraguas los barcos las velas los mástiles todo ya bueno que hemos guardado aunque algunos hemos pensado reparar o mantener hacer el mantenimiento habitual del invierno que es siempre importante este que os habla es José Cigarrán os da la bienvenida a este nuevo programa que hace el 412 412 de Mundo Náutica bueno como veis ya la temporada está arrancando estamos teniendo muchísima actividad este año vamos completitos porque tenemos unas olimpiadas por el medio tenemos una copa américa y tenemos una salida de la vende glob bueno la verdad es que no sé si va a haber presupuesto para ir a verlo todo pero bueno haremos lo que podamos nada vamos a pasar con el reportaje en el sumario antes quiero deciros que este espacio también es para vosotros todos los que tengáis algún evento pues de forma gratuita pues este espacio está para vosotros es una forma de dar a conocer vuestras actividades no dudéis nunca en mandarnos un correo electrónico y comentarnos lo que estáis haciendo y después evidentemente ya os veremos cómo hacemos vamos a arrancar pues como ya sabéis la temporada del caribe está finalizando esta tarde y una de las grandes regatas del caribe es la Caribbean 600 todos los años traemos la Caribbean 600 aquí siempre con grandes espectáculos grandes barcos joyas impresionantes que vemos en aquella zona pues pasando un poco pasando un poco no pasando todo el invierno duro que además ha sido tremendamente duro por lo menos aquí en Galicia donde estamos nosotros ha sido horroroso la la verdad que estamos deseando ya que empiecen a aparecer en buen tiempo después vamos a ir a la Rolles Middle Sea una de las grandes regatas para mí para mí es la más bonita de todas allá en Malta en Malta una regata que se hace en Malta da la vuelta y la verdad a una isla y vuelta bueno ahí tenemos el resumen después vamos a ver un resumen no sé si habéis oído hablar seguramente porque ha sido muy nombrado últimamente a Conley Bauer Conley Bauer es la primera estadounidense estadounidense de la historia que da la vuelta al mundo en solitario una chica muy joven que se ha metido en la Global Solo Challenger para dar la vuelta al mundo y lo ha hecho fantástico la verdad que ha terminado pues no sin incidentes porque incluso ha volcado en una de estas bueno tenemos ahí las imágenes podéis verlo y ya por último vamos a irnos a Algeciras para ver la regata de la 44K ya sabéis que la 44K bajaba de iniciarse hace poquito y bueno uno de los torneos que tenemos aquí en España también aparte de Algeciras también tenemos en Bayona en el mes de mayo va a estar aquí pues bueno intentaremos verlo de forma directa nada más no tengo nada más que comentaros nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal ya sabéis cualquier cosa mandarnos un correo electrónico un saludo a todos pasarlo bien chao En la mostrante edición número 15 de la ROC Caribbean 600 una flota de 64 barcos se preparó para zarpar de antigua el 19 de marzo del 2024 desde modestos 32 pies hasta majestuosos 107 pies los valientes tripulantes de 26 países se enfrentaron a una prueba llena de acción con una competencia feroz y desafíos muy emocionantes Las conversaciones en la antigua Yat Club se centraban en el clima después de dos semanas de vientos alisios indecisos finalmente se vislumbraba una ventana de oportunidad para que los veleros más rápidos como el Mod 70 Argo desafiaran las olas del Caribe junto con otros contendientes como el Sulu o el Limosa En la categoría de gigantes los barcos de 100 pies la competencia era feroz desde la imponente Wally Spirit de Mowling décimo hasta la categoría elegante Engage de Southern Weed El veterano de 17 años de Far 100 Leopard 3 y después de perder 10 toneladas y obtener un nuevo máster estaba listo para demostrar que realmente se volvía a poder competir en esta edición La experiencia y la renovación podían llevarlo a la victoria general bajo la clasificación del sistema IRC La edición una de las grandes en la clase 40 la tensión aumentaba mientras las tripulaciones se preparaban para enfrentarse a condiciones impredecibles La batalla entre el Tequila, el Lord One, el Entrepreneur Poor's Planet se intensificaba mientras se acercaban a la Isla Redonda En la categoría IRC One, el XP50 DNR, campeonado por Nick Anderson, enfrentaba desafíos con una tripulación nueva La brisa de los alisios al principio y la disminución prevista más adelante requerirían habilidades para mantener el marco en movimiento La certidumbre rodeaba la clasificación general bajo la categoría IRC con el Leopard 3 estableciendo un tiempo de referencia La tensión aumentaba mientras esperaban el veredicto final para la victoria general La tensión aumentaba la clasificación general bajo la clasificación general bajo la clasificación del sistema IRC con el Leopard 3 estableciendo un tiempo de referencia La primera vez que una regata fue una epopeya náutica donde la habilidad, la estrategia y la valentía se entrelazaron en una danza emocionante En un emocionante desenlace, al final, el Leopard 3 conquistó la quinta edición marcando un hito histórico Con Geoff Scutchef de Altimont, la titulación cerebrova encubierta, levantando el trofeo de la Rock Caribbean 600 y consolidando a Leopard 3 como el rey indiscutible de las olas caribeñas Una vez ya en Bermuda, entre los fuegos artificiales, el Leopard 3 ondeó la bandera de la antigua de la Caribbean 600 como campeón, marcando el fin de una travesía extraordinaria y el comienzo de un nuevo capítulo en la rica historia de Leopard 3 El Leopard 3 se llevaba el honor en la línea de monocascos con un tiempo impresionante Nada menos que dos días, una hora, 23 minutos, 18 segundos Una hazaña asombrosa para el veterano, que ha vuelto más fuerte que nunca con esos arreglos y esos 10 kilos o 10 toneladas que le han quitado de más en al barco Pero todavía le quedaba mucho que esperar hasta que llegaran todos los barcos de esta Caribbean 600 Su emoción y la tensión aumentaban el puerto hasta el veredicto final para darle la victoria final a este magnífico barco El JPK 11-80, el Cocody, de Richard Fromentine, de Francia, se aseguró una victoria decisiva en la clase IRC 1 La victoria de Cocody, que evoca su experiencia en regatas costeras en Bretaña destaca la astucia táctica y la capacidad de adaptación de todo ese tipo Comenzado por John Pirot, ganó un emocionante thriller de la división clase 40 de la Euro-Rock Caribbean 600 en este 2024 El Sinford con Melvin, de Melvin Fink, de Alemania, quedó en segundo lugar y tercero fue Tequila, el James MacLeod, de Gran Bretaña Hemos de recordar que Melvin Fink fue el ganador de la mini tasa de hace dos años que fue espectacular La Rolex Middle Sea fue creada como resultado de una rivalidad deportiva entre dos navegantes británicos residentes en Malta, Alan Green y Gene White y dos marineros malteses, Paul y John Richard, ambos miembros de la Royal Magic Club Alan, quien luego se convertiría en el secretario de la Royal Ocean Racing Club y Jimmy propusieron un recorrido de regata más largo de lo habitual en la región diseñado para ofrecer una emocionante competición en condiciones más ventajosas de otoño La sugerencia original era un recorrido que comenzaría en Malta y terminaría en Siracusa, Sicilia, en un año y luego comenzaría en Siracusa y terminaría en Malta el año siguiente Los rivales presentaron la idea al comité principal de la Royal Malta, Jack Club que respaldó entusiasmadamente el concepto a pesar de tener solo seis meses de anticipación para la primera prueba Alan acordó dirigir el evento con dos condiciones que se le diera autoridad completa sobre los arreglos y que pudiera competir nada más y nada menos El compromiso de Malta con la nueva carrera se extendió desde la cima hasta la base entonces el gobernador general, Sir Maurice Dorman, resultó ser el comodoro de la Royal Malta Jack Club y su temprano apoyo ayudó a abrir las puertas La primera prueba atrajo a ocho participantes Alan Green y Jim White compitieron en Silent Hill y John Richard Rippard aseguró que el Swan 36 llamado Hossian con un joven Arthur Podesta entre la tripulación y Paul Richard compitió a bordo del legendario yate Masi holandés Stoneball Capatinado por Cornelis Bruysel, la marina italiana inscribió su yate de entrenamiento Stella Polaris y otras inscripciones incluyeron a Nicholson 32, Marada, Pendler, Yanda y otros muchos más Si bien Stoneball fue el primero en llegar el ganador general final fue la entrada más pequeña Josian brindando a John Richard y a la nación maltesa Una histórica victoria inicial, entrega de premios final fue un evento de etiqueta y el invitado de honor fue Sir Francis Chichester recién llegado de su revolucionaria circunnavegación en solitario del mundo Pero lo más importante es que la carrera estaba metida en un arpa Durante la década siguiente atrajo algunos de los nombres más grandes de la navegación internacional mejorando la reputación y el atractivo y confirmando la estimación de Alan Green sobre el valor de la carrera para el mundo de la vena sin sufridarle Por el LEDs Este Callao Hub site Se runadores Junni Suscríbete Un gossip En la edición del 2023, la carrera de 600 millas más exigente y renombrada del Mediterráneo será recordada por la mezcla de condiciones y emociones experimentadas por la flota internacional y usualmente el clima favoreció tanto a los gigantes como a los más pequeños, a las tortugas y a las liebres. La flota de la 44 Rolls-Middle Sea Race partió el sábado 21 de octubre con 110 yates representando a 26 naciones, cruzando la línea de salida con más de 1.000 tripulantes y cerca de 50 países. El Masi Poderoso será recordado por su inesperado éxito en el mar, mientras que uno de los barcos más pequeños será recordado por una actuación impresionante que mantuvo a todos en vilo. El ganador general fue el Bullitt de 93 pies y el segundo lugar fue para el barco doble de Red Ruby de 33 pies, separados por tan sólo 24 segundos en el tiempo corregido, pero unidos para siempre en la leyenda. Como es tradición, el acto de clausura de la Rolls-Middle Sea Race de este año fue la entrega de premios final celebrada en la histórica Sacra Enfermería del siglo XVI, originalmente construido como Hospital de los Caballeros de San Juan y con vista al Gran Harbour de Malta. El presidente edificio es ahora el centro de conferencias del Mediterráneo celebrando los logros de los 110 yates participantes en la ceremonia, que fue un evento festivo. Las principales historias del éxito de la Rolls-Middle Sea del 2023. Primero sería el Bullitt, ganador de la general de la IRC, pues sería el Limosa, ganador de la línea de Multicostos y el Leopard 3, ganador de la línea de Monocasco. Este último barco, a pesar de llevar bandera polaca, estaba gobernado por Guillermo y Willy Altadil y han hecho historia en la presente edición de la Rolls-Middle Sea Race. Sería el primer barco polaco que gana esta regata. Guillermo ha repetido la victoria lograda el año pasado con el Leopard y ha tenido también a bordo a otro crack español, a Jaime Arbones. Y a la llegada del puerto diría es una edición lenta o más que el año pasado, con mucho rumbo directo de ceñida, con bordos, zonas de poco viento, en fin, nosotros ha salido un buen trabajo y estamos muy contentos. Marcos, con bandera española, que han participado en la Rolls-Middle Sea, ha sido el Ajaer de Herbe Munica y el Interman de Daniel Martín. Me queda uno por nombrar, que es el Redenrubi, ganador de la clase doble del IRC, ganador de la categoría de la BRC. Y ahora solo queda esperar a que arranque la 45 Rolls-Middle Sea Race, que comenzará el sábado 19 de octubre del 2024. Apuntaros a esta regata que realmente es espectacular. La Global Solo Challengers, una prestigiosa competición rovedosa, que acaba de inaugurarse este año, y de navegación en solitario al alrededor del mundo, y ha sido testigo de un hito histórico con la llegada de Cole Bauer a la línea de meta en Acoruña. Cole se convierte en la primera mujer estadounidense en completar una circunnavigación en solitario, sin escalas, por los tres grandes cabos del mundo. Su logro es notable, ya que solo un selecto grupo de menos de 200 hombres y mujeres han realizado esta hazaña. La travesía de Cole destaca la importancia de desafiar estereotipos en el mundo de la vela. En un mundo donde el deporte está dominado históricamente por hombres, Cole busca cambiar la percepción y el tratamiento de los navegantes femeninas, destacando su feminidad y autenticidad a través de su estilo de comunicación moderno y su presencia en las redes sociales. Cole ha atraído la atención de un público más amplio, incluidos los millennials y los hensers, marcando un cambio significativo en la audiencia de este evento. El viaje de Cole también resalta el papel crucial de la preparación mental y el equipo de apoyo en la navegación en solitario de élite. Su sólido equipo de tierra y su enfoque en el bienestar mental son fundamentales para enfrentar los desafíos emocionales y físicos de la travesía. A medida que Cole se prepara para futuros desafíos como la Vendeglobe del 2028, se espera que su determinación y habilidades la lleven a nuevas alturas en el mundo de la vela profesional. El impacto de Cole se extiende más allá del mundo de la navegación, ya que su éxito ha sido ampliamente cubierto por los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional. Su llegada triunfal a Coruña fue celebrada con entusiasmo y emoción, capturando la atención de audiencias de todo el mundo. Este reconocimiento es sólo el comienzo de lo que se espera. Sea una carrera brillante para Cole en el mundo de la vela. También hay que destacar que esta Global Solo Channel, donde había nacido prácticamente sin ningún tipo de apoyo ni ayudas, ha conseguido celebrar todo el circuito y ahora se convierte en uno de los grandes eventos mundiales. En la última instancia, el viaje de Cole en la Global Solo Challenger simboliza la perseverancia y la valentía y la determinación para alcanzar los sueños más grandes. Su éxito inspira a otros a desafiar los límites y a seguir sus pasiones como audiencia. Con su sonrisa contagiosa y su espíritu indomable, Cole Bauer ha dejado una marca indeleble en la historia de la navegación en solitario y su llegada continuará inspirando a generaciones futuras de los navegantes. En resumen, Cole Bauer se convierte en la primera mujer estadounidense en completar una circunavegación en solitario y sin escalas por los tres grandes cabos del mundo durante la Global Solo Challenger. Ahora se dirige a la Vende Club 2028. Hoy, amigos, prepárense para zarpar en un emocionante viaje por la RC44, o ahora llamada 44K, al caer de San Marina, una competición de vela que tiene a todos en vilos. ¿Listos? Pues adelante, vamos a arrancar con el resumen. Imagina que este escenario, en medio de un mar de hombres y barcos relucientes, John Bassandón y equipos de Península de Petróleo están dominando la competición. Ha estado navegando mucho con los verdaderos capitanes y aunque el equipo Black Star Sailing Team les pisa los talones, John y su tripulación se aferran al primer lugar por un solo punto. La emoción está en el punto máximo. Pero espera, la travesía no ha terminado. Para mantenerse a flote, en el horario, están planeando comenzar las pruebas una hora antes de a las 11 de la mañana. Y lo mejor es que se esperan fuertes vientos. Vaya aventura les esperaba a estos competidores de la 44K. Hablamos de cómo se desarrolla esta competición. Es como una regata de alto rendimiento en la que los dueños de los barcos son los propios patrones. Y las embarcaciones son únicas en su diseño. O sea, es un guandesín que se denomina. En la última prueba del último día, solo dos puntos separaban a los cuatro primeros barcos con nueve puntos en juego. Cualquiera de los seis primeros todavía podría ganar. Esto es como una batalla en alta mar donde cada decisión cuenta. Ahora imagina que las pruebas comienzan con un viento moderado y una lluvia ligera bajo un cielo oscuro y amenazador. Pero a medida que avanzan los vientos, se intensifican, alcanzando 20 nudos de viento con rachas de 25. La adrenalina está por las nubes. En medio de esta locura, el equipo Zurich, impulsado por Strachnik 1960, lidera la última prueba con una ventaja de un punto. Esto significa que están muy cerca de la victoria. Su capitán Igor Lá y su equipo están haciendo un trabajo fenomenal y al mismo tiempo son como los corsarios que conquistan la boya de salida y navegan hacia la gloria. Se enfrentan a los equipos rivales como el Team Nica y el Team Aqua y los demás se quedan atrás. Así se expresaba Gonzalo Morales de estos barcos y de estas pruebas tan importantes. Bueno, hemos tenido la suerte de correr con un poco españoles hoy. Aquí es increíble, es increíble el alcaidense, es increíble el campo de regatas. Es increíble este barco y esta flota. Es espectacular que estos barcos estén viniendo a España a demostrar cómo se puede aquí regatear al máximo nivel. Y dentro de eso, pues ver que tenemos tripulaciones, incluso como la nuestra, que con el tiempo pueden llegar a estar ahí compitiendo, lo hace muy especial. No tenemos que mirar con ningún complejo a ningún país en vela y sí que tenemos que ser conscientes de que esto requiere unos presupuestos y requiere unos tiempos que no son fáciles de conseguir en España. Pero lo mejor estaba por llegar, mientras el CIRRIF está a punto de conquistar los mares, sus competidores más cercanos, John Bassadon y Península Racing, junto con el de estrella Christian Thuret y el Black Star Sailing Team, se ven atrapados en la tormenta. Están en el octavo y noveno lugar respectivamente luchando por mantenerse a flote. ¡Qué giro tan emocionante! Allen Racing, que estaba en el sexto lugar, se convierte en una amenaza seria. Pero Thurrift sigue liderando y se aleja aún más de sus competidores. Al cruzar la línea de meta, la emoción es palpable. Thurrift gana la carrera y el equipo es tan eufórico. Se dan puñetazos y chocan las manos como verdaderos campeones. Es su primera victoria en mucho tiempo y la celebran con mucho entusiasmo. El día tiene también héroes inesperados. El equipo Allen Racing, bajo el mando de Jules Lepin, demuestra su valía y obtiene la mejor puntuación del día. Y no podemos olvidar al Team Niga, que gana su primera prueba en el evento. Imagina a estos intrépidos navegantes enfrentándose a olas y al viento que emergieron victoriosos. Pero aquí viene la parte divertida. Uno de los miembros del equipo de tierra, Witt Geranko, de repente se encuentra operando en el pozo de un RC44 en los últimos dos días. Una tarea desafiante y exacta en medio de una moción de competición. En resumen, este evento de la 44 Cup en la sombra de Gibraltar ha sido un gran éxito. Con dos días de viento fuerte, uno con viento de diferentes direcciones y corrientes impredecibles. Ha sido una verdadera aventura. Y todo esto en medio de la hospitalidad del primer nivel ofrecida por el equipo de Península Racing de John Bassadon. Incluso tuvieron una cena de gala en el resort de golf. Así que amigos, aunque no sepan mucho de navegación, pueden apreciar la emoción y la competición feroz que se vive en la 44 Cup Alcaldesa Marina. Es una batalla en el mar donde los capitanes y sus tripulantes luchan por la victoria enfrentando vientos fuertes y desafíos inesperados. Una verdadera aventura en el agua que nos muestra que incluso en el mundo de la vela todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. ¡Hasta la próxima regata amigos! ¡Gracias!